Hey, hola. Encontré este paper, en realidad viene de una recomendación en Facebook y me latió. No conocía esta idea. El título es... Evaluación extensiva de la... no sé cómo traducir reliability, si es confiable. La pesca de blancos basada en DOC, de estrategias de pesca de blancos mediante DOC. Vamos a ver si leyendo un poco nos queda más clara la idea. El desarrollo de pesca de blancos dirigido a identificar posibles proteínas blancas de pequeñas moléculas es un tópico caliente en la medicina química, en la química medicinal. Una aproximación exitosa de pesca de blancos, de dianas, permitiría la elucidación de un mecanismo de acción de todos los compuestos interesantes, terapéuticos, para los que los blancos son desconocidos. Además, esta pesca de blancos sería esencial para prevenir efectos adversos de fármacos candidatos, prediciendo... tal... blancos... off-targets, sería como blancos incorrectos, potenciales, y aceleraría las campañas de reposicionamiento. Ok, es una idea interesante. Vamos a ver qué más nos dicen. Sin embargo, dado a la gran cantidad de posibles proteínas blancos con las que una molécula pequeña pueden interactuar, las búsquedas por esta pesca de blancos experimentales, yo creo que quiere decir in vitro, están fuera del alcance. En cambio, en sílico representan una alternativa valiosa. Y ejemplos de aproximaciones basadas en receptor, usando la gran cantidad de estructuras cristalográficas determinadas, a la fecha se ha sido reportada en la literatura. Hasta donde sabemos, no hay una apropiada evaluación de estas aproximaciones que se haya reportado. En este presente trabajo, evaluamos extensivamente la... no la eficiencia, la reliability, es que uno pueda depender en este tipo de estrategias. Para este propósito, un set de estructuras de rayos X de varios blancos fueron seleccionadas y un set de datos de compuestos que incluyen 10 ligandos activos para cada blanco fue creado. El benchmark de esta estrategia y esta base de datos se obtuvo y se usó para evaluar el performance de 13 distintos procedimientos de docking al identificar el blanco correcto del set de ligandos. Además, una estrategia de docking consenso para el target fishing, para la pesca de blancos, fue desarrollada y evaluada. Oh, voy a estornudar, perdón. Espero no haberlos dejado sordos. El análisis resalta las características específicas de los blancos. El análisis resalta las características específicas de las proteínas blancos que podrían afectar la confiabilidad del protocolo, que, desde luego, es una gran herramienta de nuestro dominio. Este estudio representa la primera evaluación extensiva del performance de esta cosa y, bueno, o sea, ya aquí se dan vuelo con que su idea sí va a funcionar. Vamos a leer un poquitín más. Aquí va a ser una introducción de, otra vez, con estas ideas. Y habla del screening virtual, donde se enfoca en la interacción de múltiples fármacos o moléculas como fármacos y un solo blanco, ¿no? En el virtual screening. Y ya van a estar abreviando target phishing como TEF. Aquí llama el target phishing. De nuevo, se clava muy rápido en el target phishing, el target phishing para evaluar la bioactividad de una molécula. Aquí hay que decir, yo voy a parar a decir, el docking es muy impreciso. Que uno pudiera hacer un target phishing como lo buscan independientemente del docking, es una empresa riesgosa. Yo me atrevería a decir que muchos programas de docking, por ejemplo, en un contexto muy, muy seriamente bioquímico, no podrían distinguir en la afinidad de una enzima, su sustrato, hablando de enzimas en diferentes organismos. ¿Qué estoy tratando de decir? Si conoces la glicólisis. Si tratamos de dirigir un fármaco contra la glucocinasa y lo probamos en sílico con glucocinasa de humano, de coli, de un hongo, de Saccharomyces y de un arca, no sé, no se me ocurre el nombre de un arca, estoy seguro que desde luego el docking va a decir que se pega a todas y la afinidad no tendría nada que ver con la afinidad o la constante de disociación que se mediría cinéticamente. Entonces, bueno, ya aquí el asumir que esto lo puedes hacer en sílico y te va a dar muy bien, es muy aventado. Ok, después de hablar de su target phishing, habla de aproches, de aproximaciones de screening reversa, donde trata de identificar nuevos blancos, receptores para fármacos o compuestos activos, que es lo que a veces se conoce más, que más bien se conoce como reposicionamiento. Y ya ahí usa, acá ahora sí usa la palabra. Aquí dice, y esto sería una cosa interesante de ver en la literatura, que se ha mostrado que cada fármaco tiene en promedio seis blancos moleculares contra los que exhibe actividad. Esto lo referenciamos. Hmm, es topology, esto no suena como que se haya demostrado. No, lo voy a ver rápidamente, porque una de las cosas más... ...peor representadas en los papers es cuando dicen algo que no es lo que se dice. Aquí dice que la disponibilidad de datos de interacción entre pequeñas moléculas y blancos se ha incrementado. Usando siete diferentes bases de datos se ensamblaron, o se agregaron, se juntaron 4,767 interacciones únicas entre 802 fármacos y 480 blancos. Ah, bueno, claro, si esos camaradas leyeron el artículo no lo sé, porque eso viene en el abstract. Y desafortunadamente es uno de esos pay-per-view, así que no lo vamos a poder leer. Voy a tratar de conseguirlo, porque se ve... Podría ser que este sea un muy buen análisis, o que este promedio sea una exageración. Vamos a regresar acá. Creo que aquí, ¿no? En ese sentido, la polifarmacología, es decir, la habilidad de moléculas pequeñas de interaccionar con muchos blancos, se vuelve... adquiere interés particular en el contexto del diseño racional de fármacos y fármacos menos tóxicos. Bueno, aquí ya no sé si esto era otra idea propia de ellos, pero ya lo agregaron aquí completamente adosado, algo que no va a tener... bueno, no sé. Vamos a ver si llega a atacar ese tema. Ok, perdón. Dado el número tan grande de posibles blancos para una molécula pequeña, los... ah, te está repitiendo que in vitro hacer esto sería muy difícil, por lo tanto hay que considerarlo insílico. Bueno, aquí habla un poquito de qué estrategias de docking ice, y está basado en los ligandos... bueno, los receptores son los ligandos, básicamente. Y que en la ausencia de estructuras de rayos X, las metodologías basadas en los ligandos es la única a la que uno tiene acceso. Me gusta eso, qué bueno que no se metan con modelos de alfa-fold y eso, porque eso es otra... otra... algo... algo diferente, me atrevo a decir, ahora. A ver, espera, aquí no entiendo. Entonces, los blancos conocidos de los ligandos, ¿qué es? ¿Qué es? Ajá, básicamente está diciendo que como... en el contexto de docking, esto estoy de acuerdo, que la estructura molecular o la forma de la molécula y sus características farmacofóricas van a determinar cuál es su blanco. La versión de esto que depende en las características de los ligandos tiene la ventaja de que no depende de conocer los receptores. Eso es lo mismo que funciona. Claro, pero depende de que se hayan estudiado los compuestos con sus receptores. O sea, básicamente dice que la que depende del ligandón tiene muchas limitantes y básicamente se está disculpando de no explorar. Sigue hablando de esto, no veo por qué. Bueno, nada más citas del target fishing. Entonces, ya lo que dijeron el abstract, ¿no? Voy a saltarme los resultados. Vamos a ver su metodología. ¿Esto es metodología? ¿3? ¿3? ¿1? Sí, material y métodos. Base de... Generación de base de datos. Para evaluar los diferentes métodos para la pesca de blancos, analizamos... 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 Analizamos el DOTS, el MUB y el Campbell Dataset. Todos los blancos con grupos prostéticos de metales no se consideraron... Ajá, porque en los docking no esperan que el docking funcione sin esos metales, lo cual puede ser cierto o no. Todos los blancos para los que no hay estructura cristalográfica, aunque aquí dice que no está resuelto o hay un modelo de hemología, lo cual no sé qué quiere decir, en este contexto se excluyeron. Y dentro de las estructuras cristalográficas consideradas, solo las que se co-cristalizaron con un ligando, con un ligando en el sitio de unión se consideraron. O sea, está reduciendo su dataset. Fíjense que esto es justamente una de esas cosas por las cuales a veces estos sistemas son padres en la publicación, pero no nos sirven porque muchas veces vamos a estar interesados en blancos que no han sido cristalizados con ligando o que no han sido cristalizados. Además, blancos comunes a un dataset solo se consideran una vez. Entonces, a ver, yo estoy aquí un poquito confundido. Según yo, del KenBall sacas ligandos, no proteínas. Puedo estar muy equivocado, así que voy a copiar este. No sé... Ay, aquí lo voy a abrir. A ver, ¿qué baja uno del DUDS? Voy a tratar de copiarlo otra vez porque creo que... Directory of Useful Decoys. Directory of Useful Decoys. Ajá. Este es el Enhanced. Vamos a ver, dale click a este. Voy a abrir, quiero bajarme. Esto está raro, ¿no? Eso no es... Voy a darle click a este. Sí, ¿por qué me manda aquí a Google URL? Entonces, 60 blancos se seleccionaron. 35 de uno, 6 de otro y 19 de otro. Estos son... Vamos a hacer la suma. 41, 60, ¿no? Lo que habían dicho. Y para cada blanco, 10 compuestos experimentales se seleccionaron al azar. Y 600 ligandos, o sea, 60 por 10, se pasaron a 13 procedimientos de locking. No sé si programas, yo estoy exagerando. Y sí que este DETASET se considerará enriquecido. O sea, vamos a tratar de poner esto en un contexto muy particular. Quieren saber si una molécula X se podría pegar a muchas proteínas. Aquí están explorando solo 60 proteínas con 300 ligandos. Sí está muy enriquecida porque quiere decir que por cada receptor hay solo... Bueno, vamos a decir que por cada receptor hay 600 ligandos, pero no están distribuidos aleatoriamente. No, no sé, ese es un argumento. Bueno, no, creo que no. Vamos a ver, son pocos. Son pocos. ¿Por qué? Una base de datos de fármacos de la FDA debe andar entre 1.000 y 2.000 ligandos. Comparámoslo con 600. 600 son la cuarta parte en el mejor de los casos. Y eso sería, pensando en buscar fármacos en la FDA, en la base de datos de los fármacos aprobados por la FDA, sería un receptor por cada 2.000 ligandos. Aquí es un receptor por cada 600 ligandos. La proporción es un poquito más pequeña. Estructura, alineamiento de estructura. Alinearon los... Es muy interesante. Alinearon los 60 blancos. Eso no sé qué tal haya funcionado. Es decir, si no se parecen estructuralmente, no veo cómo los alinearía. Y alinearon solo los sitios de honor. Eso está interesante. A priori no veo ninguna razón por alinear la estructura, más que para comparar los sitios. Y he encontrado varias cosas. Encontraron algunas cosas parecidas en las estructuras. Esta parte no estoy seguro que yo lo hubiera hecho de esa manera. No veo una manera, no veo una razón muy clara de hacerlo. O sea, no, porque no están quitando, o al menos aquí no dicen que estén quitando o agregando estructuras en función de qué tanto se parezcan sus sitios de unión. Clásico. Bueno, esta es una cosa que me gustaría que se dé. Que tuviéramos más herramientas para analizarlo. Cualquier programa de Docking te va a regresar varios resultados. Incluso tú le puedes pedir un número X a algunos o menos. Y a algunos te regresan uno, pero lo seleccionan entre un set. Y se selecciona en función de eso. Entonces, esta parte podría ser el error que todos cometemos. Van a usar Autodoc 4.23. Ese no sé si es el último. Me atrevo a decir que no. Uf. El Tooth no lo pudimos contactar. Qué interesante. ¿Por qué este paper no es viejo? Pues sí. A ver, estamos en la página 12. ¿De qué año es esto? 2019. O sea, el Tooth tiene que funcionar, ¿no? Decoys Docking. A ver, a lo mejor este. Vamos a dejarlo que cargue. Dock 6.7. Dock ya va en el 6.10. Este sí ya está atrasado. Este, yo no. Vamos a ver aquí programas de paga. Este es súper difícil de usar y es gratis. Vina Autodoc es probablemente uno de los más usados. Gratis. Fred 3. No sé en qué suite venga, pero estoy casi seguro. Vamos a buscarlo. Fred 3. Sí, OpenEye. Ese no es gratis. Este no logra conectarse. Qué lástima. GlamDoc. Me suena. Vamos a buscarlo. No, es, yo no lo, básicamente, bueno, lo voy a decir de entrada. Autodoc, Dock, son los que uso. Glam, Glide, no. Gold, tampoco. Plant, sí. R-Doc, también. Y Vina. Este sí ya estamos muy lejos del Vina 1.1. Debo estar como en Vina 1.4. Vamos a ver. Esta versión es un, perdón, 1.25. Pero esta versión de, aquí se llama Autodoc Vina, usa el método de Vina, el método de Autodoc, y me parece que además se utilizaba otra evaluación de energía de Binardo, si no mal me equivoco, no mal recuerdo. Entonces está, está lejos de lo que presenta en el artículo. Qué mal, mal, ¿no? El dock, las cosas de Dock no las podemos encontrar. El dock, también debe ya estar en otra versión, ¿no? De hecho, tiene una, ahora hay una versión que se llama RxDoc. A ver, aquí me está mandando a Modern Fork Overview. No veo. Y no sé si en una de mis computadoras locales. A ver, vamos a ver, aquí en el repositorio. Sí, no veo una versión. No me quiero poner a buscar en mis computadoras qué versión usé en un trabajito reciente. Y Plants. Entonces de aquí, Plants, R-Doc, Autodoc Vina, Autodoc, y Rock. Son cinco de sus trece metodologías. Glam-Doc, a ver. Mucho paper, pero no veo dónde está, dónde lo descargas. Aquí. No, esto está citado, nada más. Tools and Downloads, pero no veo dónde lo bajes. Solo nombres. Bueno, GlamDoc, Glide. Gold. Sí, no todos son accesibles. Docking Score. Aplicamos trece procedimientos. Para cada docking, el mejor se consideró. Se normalizaron los marcadores de docking. A ver, y aquí una vez que lo normalizaron, se compararon entre sí para estimar las afinidades relativas y, por lo tanto, determinar la posición de ranking del blanco correcto. Al considerar el ranking individual del blanco correcto en cada 600, para cada uno de los 600 ligandos, calculamos la posición media del ranking. La posición media del ranking lograda para cada procedimiento de docking, así como su desviación estándar. Esa parte está complicada, ¿no? Bueno, para hacer el consenso, el consenso de docking, los resultados obtenidos se compararon uno con otro, usando un protocolo previamente desarrollado. Vamos a ver qué hicieron. Esos protocolos, sí, no me caen bien. Ah, no lo cobré. Porque muchas veces, muy pocas veces he visto esos protocolos que queden claros. Hay una excepción, pero hay que usarla dentro de... Perdón, hay una excepción, pero hay que usarla dentro de Linux, porque trata de usar, de instalar varios programas al mismo tiempo. Sí, aquí dicen lo que hacen, pero no veo cómo. Resultos en discusión, no, quiero ver la metodología. Ah, ya tenían todos esos programas, sí, por eso los han estado usando. Parece que es en un clúster de los RMSDs, de los resultados. A ver, perdón. Para cada set considerado, los compuestos con el clúster docking, en su blanco correspondiente, el RMSD de cada pose. Creo que lo que entiendo es que hace clústeres del RMSD de los resultados. Y eso es lo que evalúan. No, no me queda claro cómo hacen su clúster. Parecería depender en esto. En que los resultados den RMSD semejantes. O sea, están usando el RMSD, o sea, la posición del docking como un proxy a buena calidad. Y eso no me parece adecuado. ¿Dónde estamos? Por aquí, ¿no? Sí. Ah, ellos la han desarrollado. Estima, cuando los... Nosotros entonces estimamos el número de docking capaces de clasificar el blanco correcto para cada ligando en el top 10% de todos los blancos. Ese es su nivel de consenso. En otras palabras, consideramos positivo, solo positivo a los métodos que encontraron el blanco correcto en las primeras seis posiciones de las 60. O sea, de los 60 tiene que salir entre los diez primeros. No, seis primeros. Y este método se aplicó a los otros 59 blancos. Y cada consenso se calculó. Está, pues bueno, parece que funciona. El true positive rate de la búsqueda de blanco se calcula para cada uno de los 13 métodos probados de la siguiente manera. El número de verdaderos positivos entre el número de... de dockings verdaderos, el número correcto, el número de las combinaciones correctas de ligando proteína de las 600. O sea, si son 60 ligandos y cada uno tiene 10, ese número de combinaciones, ¿cuánto es? ¿10? La tasa, el false discovery rate, la tasa... ¿Esta no sé qué significa el false discovery rate? Ajá, claro, en este 20, 600. Entonces, ok, asumen que, sí, cada 6 tiene 60, 70, 10. Está, bueno. Y el número de falsos positivos, ajá, entre el número de positivos predichos. Bueno, supongo que esto tiene sentido. No me gusta que las estén definiendo así porque uno podría hacer un rock, una curva rock. Y en esa curva rock no solo predices estas dos cosas, sino predices, o más bien evalúas un montón de propiedades. Vamos a ver, aunque lo veamos en la wiki, creo que es una... Ajá, aquí está la curva rock, ¿no? Falsos positivos, o más bien tasa de falsos positivos y falsa tasa de falsos... de verdaderos positivos. Entonces, unas curvas de rock tienen que salir abombadas hacia este lado, ¿no? Eso es una buena curva de rock. Una aplastada no sirve y lo mismo hacia abajo. Bueno, se podría argumentar varias cosas. Entonces, ajá, esta es la cosa. En estas curvas de rock, o por lo menos en el paper, están describiendo estos dos, ¿no? Hasta donde entendí verdaderos positivos y falsos positivos. Pero si haces un rock, también tienes los falsos negativos y los verdaderos negativos. Y en un paper, yo no debería estar hablando de esto porque no lo he publicado todavía, he visto que diferentes programas de docking tienen errores aquí, en los falsos... Sí, es este, ya no estoy seguro. Pero tiene un error muy claro en cómo detecta los falsos. Creo que son los falsos positivos. Ay, no puedo ver que no me acuerde. No, sí es allí porque se ve en la curva de rock, tiene unas cosas feas. En fin, entonces, solo determinar uno o dos de estos cuatro se me hace muy, muy mala idea. Entonces, su metodología no parece muy difícil. En realidad creo que es laboriosa, ¿no? De este, diez... Vamos a regresarnos aquí. Diez blancos, cada uno con seis ligandos y trece programas de docking. La gran mayoría de los cuales son de paga. Eso, eso... A menos que ya los tengas pagados o acceso a ellos, no suena tan divertido. Diez moléculas activas mezcladas con otras. Vamos a ver otra vez el material y métodos para estar seguros que entendimos. No, sesenta blancos. Y diez ligandos por cada blanco. Ahí está la multiplicación. Entonces, este pool, o sea, la cosa de este pool es que son sesenta blancos que tienen diez verdaderos positivos aquí. De los seiscientos ligandos. Y el resto son... Deberían ser... No, ¿cuál será la predicción? Creo que ahí es donde hay que leer más del paper. De qué son estas cosas. Vamos a ver. Entonces, su primera tabla son los sesenta... Sesenta blancos. Eso no debe ser una tabla larguísima. Ahora, esto es súper interesante. Están aquí... Vamos a leer la lista brevemente. La voy a leer en silencio. Pero estoy seguro que, por ejemplo, esta. Aquí no especifican la especie, pero para humanos estoy seguro que hay muchísimas estructuras. Simplemente por la cantidad de gente que está interesada en eso. Lo mismo para esta proteasa. Lo mismo para esta transcriptasa reversa. Lo mismo para esta neuraminidasa. Que aquí no me queda claro si es la viral o una bacteriana. De... Bueno, pero que estrenan, no sé. Debería saber, pero no sé. Y también esperaría muchos. Ok. ¿Qué puedo decir de esta lista? ¿Qué garantiza que esto, cualquiera de estas que hayan seleccionado, va a funcionar? ¿O es un par de verdadero positivo con un liganto? A ojo, puedo decirles que estos dos van a tener cambios conformacionales. Y aquí lo llaman agonista y antagonista, pero no estoy seguro que sean ni equivalentes remotamente. Quiero decir que hay ciertas deficiencias de esta idea que vale la pena ver con lupa más adelante. Fuera de la proteasa de... Ah, bueno, aquí hay otra proteasa. Y trombina, ¿no? También es proteasa. ¿Hay enzimas? La gran mayoría. No estoy seguro de haber visto receptores. Esta, es cierto, esto es algo que vale la pena mencionar. Esta es muy probable que solo estén cristalizados dominios. No toda la proteína y estén usando solo el dominio de receptor. Me parece muy interesante que no hablen del tiempo que tomó el doc. Eso sería algo también a considerar si uno quisiera lanzar una campaña así. ¿Qué manera tan rara de representar medias y desviación estándar? Lo que puedo decir es que esto es una cosa muy fea de poner así, porque quiere decir que todos estos valores, este es el ejemplo más claro, su desviación estándar es muchísimo más grande que el valor que se está comparando. Aquí, 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 es más grande. A lo mejor no el doble, pero estamos diciendo, esto dice que tienes un valor de 15, de rango, pero puede ser más, menos, casi 20. O sea, es una desviación enorme. Y aquí, está muy raro porque no, o sea, es por método, no por receptor. Pues no sabemos si hay receptores que funcionan mejor o peor con cada uno de los métodos, pero así decidieron ponerlo aquí. Y aquí ya solo sacan su tasa de positivos y false discovery rate. O sea, no estoy seguro de haber entendido eso acá. Pero si son los falsos positivos, se ve bastante feo. O sea, muchos más falsos... No, hay que... Esto me gustaría haberlo impreso. Falsos positivos entre los positivos predichos. Aquí lo que uno quiere es que sea un número muy, muy pequeño, ¿no? Muy pocos falsos positivos y muchos positivos predichos. ¿No? Un gran denominador. Y aquí, como lo expresan en porcentaje, pues yo diría que esto es muy malo, ¿no? Todos son muy malos. El más pequeño sería glide y el consenso. Pero te da casi lo mismo hacerlo en glide que en el consenso. El consenso parecería no haber agregado nada. Y bueno, yo no lo hubiera hecho de todo. Me hubiera ido por los mejores. El fred, glide y a lo mejor ya creo que aquí va a ser toda la combinación de mérito. No sé qué diferencia hay entre estos dos gold scores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El consenso es que hay pocos blancos que creo que son estos más pequeños, ¿no? Mientras más pequeño el rank es más alto donde funciona bien su idea. Pero en todos los demás está como muy mal, ¿no? Eso es lo que yo leo de la figura. El consensus level representa el número de dockings, de procedimientos de docking que son capaces de poner esto en el 10%. Ok, sí, esto podría interpretarse como yo lo decía que este es uno fácil, ¿no? Porque de sus 13 si no mal recuerdo 13, 12 lo identifican bien. Este, este también, este también. Teca y tripsina. Esto no está, aquí está teca y tripsina. Ajá, creo que no es, no lo estaba leyendo tan mal pero hay otros como la H. Esta sale muy mal, ¿no? 30. O sea, solo dos lo ponen en buen consenso. ¿Cuál es la peor? La catepsina B. Ya me dio curiosidad. Vamos a ver cómo se ve esta proteína. Bueno, no sabemos, sí sabemos. Iba a decir que no sabemos la especie pero ciertamente no lo dicen. Deberían, creo yo que deberían. La deberíamos poder localizar fácilmente porque en algún lugar ponen los códigos, ¿no? En su primera tabla. Catepsina B3, 3A y 8. Catepsina humano con carbamato. Es una estructura interesante. Pero vámonos a la que usaron en este artículo. Este está con un antibiótico. Es un antibiótico pequeño. Y aquí hay un dímero. Por ejemplo, eso no aclaran cómo lo hicieron. Si usaron un dímero de 2 o qué. Vamos a ver acá de regreso. Ese es difícil. ¿Qué función tiene la catepsina? Aquí vamos a ver. Ah, es una proteasa. Ok, eso no me sorprende. Tengo la impresión de que por la literatura los programas de docking tienen problemas con algunas proteasas. Específicamente UCSFDoc. Tiene varias publicaciones donde tienen curvas de rock feitas. Ajá, sí, creo que esta es la tabla. No sé por qué nadie les dijo nada, pero esta es su tabla. Bueno, en realidad sí da otro dato. Es decir, cuántos programas la clasifican bien de acuerdo a sus criterios. Pero esta información está ya en su figura 2. Un poquito redundante. Y esta figura sí es una cochinada. Bueno, perdón, con todo respeto. Me parece que está ocupando innecesariamente espacio porque en ningún lado se puede ver una correlación. Aquí he tratado de graficar sus niveles de consenso básicamente con las características de los químicos. y no se ve un patrón. Definitivamente no se ve un patrón. Y aquí le agarraron y le pusieron una regresión lineal a esto. Nada más de ver el R, no me parece adecuado. Ahora, ¿qué es esto? Número de ligandos del dataset. Para el que las proteínas blancos con ligandos pequeños encontraron niveles de consenso mayores o iguales a 10. Creo que esta gráfica... ¿Por qué la hicieron hasta 600 esta gráfica? No tiene ningún sentido. Esto debe haber quedado en 100 o menos, ¿no? Esta gráfica está horrible. Este fishing no estoy seguro que sirva. Y yo creo que mi principal problema con esta metodología es que no... Claramente no funciona para todo. Esto es mi conclusión o la conclusión que saco de aquí. Hay un set grande de estructuras que esto... A ver... ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una mezcla de receptores. Hay algunos parecidos. Las COPs son parecidos entre sí. ER es el mismo en dos conformaciones. ¿La RXR, la PR, son ortólogos de las ERs? Vaya, hay una redundancia estructural en algunas proteínas y parecería que se manifiestan que son buenas. Y las que no, si todas las catepsidas son proteasas, aquí también se ve un patrón. Creo que este otro trabajo se va a beneficiar de agrupar estas estructuras por funciones. O a lo mejor lo hicieron, pero no nos lo dijeron y aquí perdemos esa información. Porque claramente hay un subset y eso está en su figura, tanto en esta figura 2 como en su tabla 3, como en su figura 4, no, sí, su figura 4, que hay un subset de proteínas donde sí funciona. La ER, COX, AR. Si es el receptor de andrógenos, es otra cosa que se parece con el PR y con la ER. Entonces, me atrevería a decir que en términos de función está siendo... No en función, en términos de estructura está siendo redundante. Ah, no, es aldosa reductase. Esta es una enzima. No sé, este trabajo está interesante, pero sobre todo por la idea, pero no estuvo ejecutado tan bien como pudo haberlo hecho. Me gustó leerlo y lo quería traer aquí porque se me hace una idea muy interesante. No me parece que sí sea algo perfecto que va a funcionar, pero es algo que se podría trabajar más. Sobre todo voy a insistir y lo voy a mostrar aquí. Esta es la Catepsina V. Ah, interesante. La cadena pesada de la Catepsina V y estoy seguro que hay varias estructuras. Y para verlo aquí, por ejemplo, en el PDV Europe, si le doy clic al código de Uniprod, que es este, me dice hay 19 estructuras de esta proteína y ellos solo usaron una. De hecho, si no mal recuerdo, déjame ver, sí, aquí está, este summary, aquí hay lo que, ajá, el PDV llama la proteína de esta molécula, su versión, con la mayor calidad, la mayor cobertura y la mejor resolución. y el código es 2PBH. Creo que esta no la usaron porque no tiene un ligando. No sé si lo alcanzan a ver, no se ve ningún ligando. Pero a lo mejor era un mejor receptor para su pregunta. De las 19 estructuras, ahí también estaba en el resumen, hay 17 con ligandos. Eso quiere decir que solo hay, a menos que estos ligandos se cuenten más de uno por estructura, quiere decir que solo hay dos estructuras sin ligandos. Claro, aquí es fácil de ver dónde salieron los 10, ¿no? Los 10 resultados positivos. Este, este es el que está cristalizado en la que usaron. Ah, bueno, este es un cosoluto, ajá, dimetilsufóxido, fosfato también es un cosoluto. Este no lo sé, supongo que sí, edo también, etanideol, piridientol, este no lo había visto antes. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 moléculas de las 17 que se van porque son cosas para la cristalización. No sé, se me antoja reproducir esto con otros métodos de docking y unas ideas un poco más interesantes. No es una mala idea, no estoy seguro que sea la mejor ejecución y creo que me voy a quedar con una copia de este paper para a lo mejor darle un proyecto a alguien que quiera venir a trabajar conmigo en mi lado. Google Drive, ahí estás. Bueno, pues gracias por, espero que les haya parecido interesante. Voy a pegar el, el, doy, en la descripción del, del video y este, pues espero que si les interesa lo lean, lo desmenucen y lo aprovechen. Gracias. Chao.